Coracid Noticias, informa. Hoy es miércoles 13 de diciembre y esta es la información. Inaugura gobernadora Lorena Cuellar, la Villa Navideña Tlaxcala 2023. Anuncia CEPE, extensión de suspensión de clases en Panotla, Totolac e Iztacuistla. Entrega ITJ, apoyos del programa, herramientas para tu futuro, a 400 jóvenes, estudiantes y emprendedores. Rinde protesta Arturo de Casa Vega como nuevo comisionado del IAIPLAX. Recuerde que ahí puede obtener toda la información que le tenemos preparada. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece? Iniciamos con la información. Emisión matutina, Coracid Noticias. Y la noche de este martes, la gobernadora Lorena Cuellar inauguró la Villa Navideña Tlaxcala 2023. Durante 17 días, cientos de visitantes disfrutarán de presentaciones de patinaje artístico, juegos mecánicos, personajes de temporada, así como de una expoventa de artículos navideños. Aquí los detalles. El Centro Expositor de la Capital se llenó de luces, música y del espíritu de las fiestas decembrinas por la inauguración de la Villa Navideña Tlaxcala 2023, que encabezó la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. Durante 17 días, este espacio ofrecerá a cientos de visitantes, presentaciones de patinaje artístico sobre hielo, juegos mecánicos, personajes de temporada, así como una expo de venta de artículos navideños y una espectacular iluminación. Durante la inauguración, la mandataria Lorena Cuellar destacó que este sitio, además de fomentar valores de unidad, solidaridad y generosidad, fortalecerán lazos familiares. Y queremos que haya muchas noches hermosas para ustedes, para sus familias, y por eso hemos estado trabajando durante varios meses para que esto sea una realidad. Muchas gracias por permitirnos hacer esta magia de la Navidad real y que hoy puedan disfrutar con su familia y que haya mucha felicidad en sus hogares. Eso es lo que más les deseo y que tengan unas hermosas fiestas navideñas. ¡Felicidades a todos! En su oportunidad, la Presidenta Ejecutiva del Patronato para las Exposiciones y Ferias para la Ciudad de Tlaxcala, Elena Nava García Méndez, informó que, hasta el próximo 29 de diciembre, las y los tlaxcaltecas podrán disfrutar de las diferentes actividades que se prepararon para ellos, en horarios de 3 de la tarde a 11 de la noche. Vamos a tener posadas navideñas, van a estar los Reyes Magos esperando a todos los niños de nuestro estado y estados vecinos, para que vengan y se tomen la foto y puedan dejar su cartita. Vamos a tener el tren, tenemos además este año bailes sonideros y otros bailes. Entonces hay eventos para, la verdad es que para toda la familia. Tras el encendido de la villa, la mandataria recorrió los diversos espacios con los que cuenta, entre ellos, el Nacimiento Monumental, el Árbol de la Vida, el Túnel de Luz, la Plaza de los Reyes Magos, la Zona de Juegos Mecánicos, así como la Expo Venta de Artesanías. Además, como parte de la ceremonia, las y los asistentes disfrutaron de un espectáculo de drones que iluminó el cielo del Centro Expositor. El evento cerró con broche de oro, con un espectáculo de magia de hielo, que se presentará todas las noches en el lienzo charro del recinto ferial, donde las y los visitantes apreciarán las acrobacias de 20 patinadores internacionales, quienes interpretarán obras musicales como El Rey León, El Fantasma de la Ópera y Cats. De igual forma, durante su visita podrá comprar sus regalos, pues 62 expositores tlaxaltecas ofrecen sus productos. Con información de Ana Sánchez, Coracid Noticias. Y precisamente queremos invitarle para que usted disfrute de esta villa navideña y asista a la Villa Tlaxcala 2023, por lo que le tenemos cinco pases dobles para que asista al espectáculo sobre hielo que se presenta en el lienzo charro del recinto ferial. Solo tiene que llamar al 46-615-48, les repito, 46-615-48, para que sea creedor a uno de estos cinco pases dobles para este espectáculo, en el que participan más de 20 artistas internacionales, que interpretan obras como Cats, El Fantasma de la Ópera y El Cascanueces. Les repito, a las cinco primeras personas que se comuniquen al 2-46-46-615-48, se ganarán estos pases dobles. Por favor, asista y aproveche esta oportunidad, disfrute de la villa navideña que el gobierno del estado ha preparado para ustedes. Y por favor, preste mucha atención porque la Secretaría de Educación Pública del Estado informó que por recomendaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil, la suspensión de clases en los municipios de Panotla, Totolac e Iztacuizla se extienden hasta este día, miércoles 13 de diciembre, con la finalidad de proteger la salud de las y los estudiantes de estas demarcaciones. La Secretaría de Educación Pública del Estado enfatizó que a pesar de que la calidad del aire en el estado es buena, con esta medida se busca cuidar el bienestar de la comunidad escolar. Y precisamente la Secretaría del Medio Ambiente informó que la calidad del aire en el estado es aceptable. Aquí le tenemos los detalles de la información. A pesar del incendio registrado en el relleno sanitario Tonsil del municipio de Panotla, la Secretaría de Medio Ambiente informó que la calidad del aire en la entidad se encuentra dentro de los parámetros aceptables. En entrevista, el encargado de despacho de la dependencia, Pedro Aquino Alvarado, precisó que estos datos se obtuvieron de la estación de monitoreo de la ciudad capital. De cualquier manera, lo que nos da tranquilidad es que la estación de monitoreo, insisto, de calidad del aire, que es la que reporta todos estos que llamamos contaminantes criterios, estamos dentro de parámetros. Si fuera el caso de que en algún momento saliéramos de ellos, también la Secretaría oportunamente va a estar informando. Adelantó que en las próximas horas brindarán un reporte completo de la situación que acontece en esta zona, así como las causas que originaron el incendio, que presuntamente fueron provocados por el uso de pirotecnia. En el final, que se le conoce normalmente como relleno sanitario, el sitio Protección Civil todavía no nos ha dado una causa segura, pero tenemos como probabilidad que, como esto inició en pastizales, no en los residuos, sino que creció hacia el residuo, es probable que haya sido, entre una de las causas que nos están manejando, resultado precisamente de las festividades. En este sentido, el funcionario recomendó a la población de Ixtacuíxtla, Totolac y Panotla mantener cerradas puertas y ventanas y usar cubrebocas. Con información de Marian Gómez, Coracit Noticias. Y en más temas, la Secretaría de Impulso Agropecuario dio a conocer que durante este 2023, las y los productores agrícolas tlaxcaltecas incrementaron precisamente su producción. Veamos los detalles de la información. Durante 2023, la Secretaría de Impulso Agropecuario ejerció un presupuesto de 350 millones de pesos para apoyar al campo tlaxcalteca, lo que generó un importante incremento de la producción agrícola en la entidad en comparación con 2022, informó el titular de la dependencia, Rafael de la Peña Bernal. Este año fue un buen año, el año pasado fue un año más malo, no tuvimos menor cantidad de cosechas, pero en este año todo el sur, todo el noroeste, toda esta parte de acá hubo muy buenas cosechas, los elotes de buen tamaño, las mazorcas con buen grano y nos dio un buen resultado. Sí tuvimos algunas problemáticas en Calpulalpan con los cebaderos y en la zona del Carmen, Tequesquitla, Huamantla y esas partes. Además, la CIA entregará cheques de 1.500 a 3.000 pesos a 18.730 productores que sufrieron pérdidas por los fenómenos climáticos registrados este año. Agregó que para 2024 distribuirán semillas de maíz, cebada, trigo, chichicale y avena, así como fertilizante orgánico. Bocachi, lombricomposta, hummus, lombriz, muchos fertilizantes orgánicos y aparte vamos a tener un proveedor de fertilizante orgánico porque no nos alcanzaría con lo que producen aquí los mismos de Sembrando Vida u otros compañeros, pero sí vamos a tener fertilizante y vamos a apostar mucho al orgánico porque somos lo que comemos. De la Peña Bernal señaló que por el cambio climático, los campesinos constantemente modifican los tiempos de cultivo, por lo que la dependencia a su cargo los respaldará para hacer más redituable su actividad. Con información de Edith López, Coracid Noticias. Tiempo Extra Giovanni, muy buenos días, te saludo, ¿qué vamos a tener hoy en Tiempo Extra? ¿Qué tal Edith, amigos del auditorio? Pues muy buenos días, vamos a hablar un poco de la cuestión del voleibol, sobre todo porque la asociación está cerrando con diferentes organizaciones de eventos. Este fin de semana tuvo allá actividad en La Clapa, donde realizó un festival femenil con el fin de comenzar ese proceso rumbo a Juegos Nacionales con ADE 2024. Por otra parte, también estaremos hablando desde la cancha del Estadio Tlauicole porque el equipo de los Coyotes de Tlaxcala ya ha sumado su segunda semana de pretemporada de cara al torneo de clausura 2024. Hay nuevas caras y también se estará esperando ya la presentación del nuevo técnico y pues veremos qué es lo que sucede con la jabría que vaya, que para ese torneo tiene mucha actitud y sobre todo deseo de trascender y sobre todo de hacer olvidar el torneo pasado, que vaya, que no le fue de mejor forma. Todo esto y más tendremos aquí en el segmento de Tiempo Extra. Gracias Giovanni, pues estaremos pendientes de la información y también los pronósticos para la gran final, ¿no? Claro que sí, porque imagínate, por primera ocasión se va a repetir una final tanto femenil y varonil dentro del fútbol mexicano. Recordemos que en la final femenil se enfrentaron Tigres contra América, el triunfo cero llevó Tigres y en esta ocasión, el día de mañana, ya comienza el primer capítulo de esta final varonil entre Tigres y América. Gracias Giovanni, regresamos en un momento más con Deportes. Ahora vamos a las breves nacionales, ¿le parece? Breves nacionales. Las candidaturas no binarias para el proceso electoral podrán contar con promocionales en radio y televisión de la parte que fue asignada a los candidatos varones, a fin de que la mitad de los dos que le corresponden a las mujeres no se vea afectada ni reducida. Así lo determinó el Comité de Radio y TV del Instituto Nacional Electoral, INE, al señalar que del 50% de espacios que les corresponden a los hombres, los candidatos no binarios podrán utilizar una parte, ya que disminuirlos usura las mujeres atenta contra la paridad electoral que se ha buscado. Aunque cuatro de los ocho representantes de partidos políticos estuvieron en contra de esta propuesta, la mayoría de los consejeros electorales aprobó este acuerdo, para no perjudicar a las candidatas. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos formalizó la percepción salarial de las dos zonas económicas que regirán a partir del 1 de enero de 2024. Será de 374.89 pesos diarios para la zona libre de la frontera norte y de 248.93 pesos en el resto del país. Al publicar en el Diario Oficial de la Federación el incremento de 20% al salario mínimo, anunciado el pasado 1 de diciembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó la lista de mínimos aprobada para 61 diversas profesiones, oficios y trabajos especiales, a los que también aplicará el aumento en la misma proporción. El sistema Kutzamala, que abastece el 25% del agua al Valle de México, se encuentra con un almacenamiento del 41.6%, la mitad del promedio histórico para la fecha, ya que presenta un déficit del 41%, reportó la Comisión Nacional del Agua, del 11 de noviembre al 10 de diciembre se registró 67.9% más lluvia que lo habitual para el periodo, por lo que se generaron escurrimientos que subieron ligeramente el volumen de llenado total de las 210 principales presas de México. Aunque se mantienen 112 presas con almacenamientos menores al 50%, reportó durante la sesión semanal del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, en cuanto a los niveles de lluvias de enero al 10 de diciembre de 2023, el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, indicó que se registró 21.2% menos lluvia que el promedio histórico de ese periodo. El Pleno de la Cámara de Diputados avaló la propuesta unánime de la Junta de Coordinación Política para integrar una comisión de trabajo en materia de días de descanso laboral y llevar hasta el mes de marzo, durante el próximo periodo ordinario, la discusión de la reducción de 48 a 40 horas de trabajo. El objetivo para aplazar el tiempo de aprobación de la nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo será estudiar, analizar, revisar, discutir y, en su caso, modificar la propuesta de reforma constitucional para reducir la jornada laboral aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales. La propuesta recibió el apoyo unánime de los coordinadores parlamentarios, que establece instalar el día 14 de diciembre de este año una comisión de trabajo que estará integrada por las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las organizaciones sindicales y patronales, y las secretarías de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social para impulsar la participación efectiva de todos los sectores en el análisis y discusión de la propuesta de reforma constitucional. Gracias por continuar con nosotros en esta su primera emisión de Coracid Noticias. Todavía tenemos tres pases dobles para que usted vaya y disfrute de este espectáculo que se está ofreciendo en la Villa Navideña. Le recordamos que solo tiene que marcar el número 246-46-615-48 y disfrutar del espectáculo de más de 20 artistas internacionales en la pista de hielo. Recuerde, 246-46-615-48 para obtener un pase doble. Y ahora vamos al set de entrevista con mi compañera Nelly Cervantes, quien ya se encuentra con la directora de Economía del Ayuntamiento Capitalino, Magdalena Delgado Reyes. Adelante Nelly, buenos días. ¿Qué tal, Edith? Muy buenos días, auditorio. Bienvenidos a este lado del estudio. Se encuentra con nosotros la licenciada Magdalena Delgado Reyes y ella es directora de Economía del Ayuntamiento de Tlaxcala. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias. Buenos días al foro que nos está escuchando y a toda la audiencia capitalina del municipio del estado de Tlaxcala. Bien, pues hoy vamos a hablar acerca de una expo navideña. Así es. En próximos días, lo que es el 15, 16 y 17 de diciembre, tenemos la propuesta de la expo venta navideña que será en la plaza que está enfrente de Tlahuicole. Si la logran apreciar, ahí vamos a tener tres días, más de 50 expositores en lo que son colectivos, artesanos y emprendedores de aquí del estado de Tlaxcala. Todos ellos participando en este tipo de eventos. ¿Estos colectivos cómo se forman? Sí, bueno, estos colectivos, los formamos, son grandes colectivos de aquí del estado, principalmente personas que se enfocan, por ejemplo, a la venta de productos inclusive al interior del estado, como son una colaboradora que es de maquillaje, igual de productos artesanales, como le comentaba, y demás productos. Son, digamos, productos que obviamente los artesanos ellos realizan, ahora sí que con sus manos. Sí, con sus manos, es madera tallada, son textiles, como lo es Contla y como conocemos Chautempan, que son los principales motores aquí industriales del estado, y demás, como la madera tallada, que es de Tizetlán, también está participando en esta expo venta navideña. Y bueno, la verdad es que todo mundo ahorita anda haciendo compras, ¿no?, regalos. Claro, claro. Y qué mejor que asistir a esta plaza. Claro, la finalidad es el consumo local, que por eso les estamos dando la oportunidad a estos emprendedores del estado, para que también nosotros consumamos y seamos el ejemplo, ¿no?, de que no solamente es a veces pagar un espacio, ¿no? Les podemos brindar el espacio como son las expo ventas, y no tiene ningún costo, es de manera gratuita. ¿Qué horario tienen? Sí, el horario es de 10 de la mañana a 7 de la noche, van a estar las expo ventas, son 3 días. Tenemos también una pasarela adentro del interior de la expo venta, esta va a ser con temática navideña, para todos, ahora sí que la comunidad. Ah, bueno, la pasarela está mejor también, porque también van a mostrar lo que se hace en los textiles. Sí, las prendas, con este tipo de temáticas, los gorritos, los suéteres y demás productos que a veces nos acordamos en estas fechas, decembrinas, de llevarle algún regalito a mamá, llevarle algún regalito a papá, llevarle a los abuelos, ¿no? Y qué mejor que consumiendo local. ¿Tienen otro tipo de estrategia para la venta? Sí. ¿Venta de productos artesanales? Sí, inclusive tenemos, bueno, como parte del Ayuntamiento de Tlaxcala, nos brindan un espacio que es el Mercado de Artesanos. En el Mercado de Artesanos tenemos más de 30 locales donde se encuentran exponiendo sus artículos de venta, lo que son cerámica, onyx, como lo comentaba, textiles, y igual alfarería y demás productos. ¿Dónde se encuentran ellos? El Mercado de Artesanos está ubicado en la calle Chicotencal, justo atrás de la presidencia municipal de Tlaxcala. Es que muchas veces no sabemos el lugar. ¿Y el horario que tienen ahí? El horario que tenemos es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de martes a lunes. ¿Ese mercado ya es fijo? Ya es fijo, así es. Bueno, muchas gracias. Al contrario. Gracias a la directora de Economía del Ayuntamiento de Tlaxcala, licenciada Magdalena Delgado Reyes. Sí. Regresamos con más información, Edith. Adelante. Gracias, Nelly. Ahí la invitación. Compre local, apoya a nuestros artesanos. Y en otra información, este martes, el ITJ entregó apoyos del programa Herramientas para tu Futuro a 400 estudiantes y emprendedores del Estado. Un total de 400 jóvenes estudiantes y emprendedores fueron beneficiados con triciclos y bicicletas como parte del programa Herramientas para tu Futuro del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, con lo que se busca mejorar sus condiciones laborales y educativas. En el evento, la directora del ITJ, Lucero Morales Zompa, detalló que en esta segunda etapa se invirtieron 1.8 millones de pesos. A través de este programa se logrará que ustedes jóvenes ya no tengan que caminar tanto tiempo para llegar a sus centros de estudio. Muchas veces bajo las inclemencias del clima o de caminos que son solos para tomar sus clases. Con la bicicleta que se les entregará el día de hoy podrán llegar a sus escuelas de manera más rápida, ágil y segura. Y solo les pido que este sea un impulso para saber que sus esfuerzos están valiendo la pena y que nunca desistan de sus sueños. En su oportunidad, el encargado del despacho de la Secretaría de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, subrayó que este medio de transporte contribuye a disminuir los índices de contaminación en la entidad. Precisamente los triciclos que se van a dar, las bicicletas, como medios de transporte, pero también como equipo utilitario para el trabajo, son amigables con el medio ambiente. No generan emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, por lo tanto no contribuyen al cambio climático, sino que buscan un medio alternativo que ya no está generando estos daños ambientales. Informó que el Estado de Tlaxcala pasó del lugar 32 al puesto número 7 en el Sistema de Información de Acciones de Transparencia Climática que realiza la Semarnat, lo que habla del compromiso por parte del Gobierno del Estado con el cuidado del medio ambiente. Durante la entrega simbólica de los triciclos y bicicletas, el joven emprendedor originario de Zacatelco, Leonardo Antecuacuazzi Falcón, agradeció este apoyo. La verdad, no hay excusas como para decir que no se puede, como dicen, el querer es poder. Entonces, si uno se propone las cosas, puede lograrlo. Y con este apoyo que están dando, es muy bueno. Esos jóvenes que buscan, que quieren salir adelante, hay oportunidades y solo falta buscarlas. Con esta entrega, las y los jóvenes beneficiarios acercarán sus productos de manera más cómoda a sus clientes, lo que también contribuirá a su ahorro familiar. Con información de Marian Gómez, Coracyt Noticias. En más información, la Casa de Artesanías de Tlaxcala dio a conocer que durante este 2023 realizó 24 capacitaciones en las que participaron 195 mujeres, 68 hombres y 1,025 infantes. Durante este año, la Casa de Artesanías de Tlaxcala realizó 24 capacitaciones en las que participaron 195 mujeres, 68 hombres, 1,025 infantes, quienes aprendieron las técnicas para la elaboración de diferentes piezas artesanales. En diferentes modalidades, lo que es madera tallada, pepenado, jade maíz, talavera, esmaltado, libre de plomo, cartonería, que fue los alebrijes, los cuadros de semilla, barro prehispánico, cuerpos cerámicos en torno de terraja, alfarería, pan de fiesta y pintura popular, entre otros. Además, se invirtió 56,300 pesos en apoyo a 36 artesanos a quienes se les dotó de lentes que les ayudarán a realizar sus labores. En el rubro del IMSS se firmó un convenio con ellos para que tuvieran seguridad social los artesanos, que se les llamó en este rubro de seguro social para la familia que se benefició a 74 artesanos aquí. Esto fue con un monto de 1.182.000 pesos que erogó el gobierno del Estado. Pérez Bravo señaló que este año se realizaron ocho concursos estatales con la finalidad de reconocer la labor de los artífices, de los cuales dos se realizaron por primera ocasión que fueron los concursos de elaboración de figuras de tutomostle y de pan de fiesta. Finalmente señaló que con el propósito de promover la gastronomía tlaxcalteca se invirtieron 450.000 pesos en la rehabilitación del restaurante Yolotl ubicado en la capital tlaxcalteca. Con información de Edith López, Coracid Noticias. Y en otro tema, este martes Arturo de Casavega rindió protesta como nuevo comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública de Tlaxcala. Las y los integrantes de la 64ta legislatura del Congreso local tomaron protesta a Arturo de Casavega como nuevo comisionado del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala para el periodo del 2 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2030. En sesión extraordinaria pública, el diputado Jaciel González Herrera señaló que esta persona obtuvo el mayor puntaje en la evaluación, con 9.8 puntos. Se tienen como aspirantes con mejor resultado en la evaluación de entre quienes se designará a una comisionada o un comisionado del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala y su correspondiente suplente Con 20 votos a favor y una abstención por parte de la diputada Blanca Águila Lima, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Mónica Sánchez Angulo, designó a Arturo de Casavega como comisionado presidente del Consejo General del IAIP Tlaxcala y como suplente a Jaime Martínez Sánchez. De conformidad con la votación emitida, se declaran a los licenciados propietario Arturo de Casavega, suplente Jaime Martínez Sánchez, comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala para el periodo comprendido del 2 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2030. Cabe mencionar que el nuevo comisionado suplirá a Didier Fabián López Sánchez. Con información de Marian Cómez, Coracit Noticias. Las y los diputados de la 64ta Legislatura del Congreso local eligieron a los integrantes de la Comisión Permanente que fungirán durante el primer periodo de receso del tercer año de ejercicio legal, la cual entrará en funciones del 16 de diciembre de 2023 y concluirá hasta el próximo 14 de enero de 2024. Tras realizar el conteo de la votación, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Mónica Sánchez Angulo, informó los resultados de la elección. De acuerdo con el resultado del cómputo efectuado, se declaran integrantes de la Comisión Permanente de este Congreso del Estado a las y a los ciudadanos diputados Presidenta Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, Primer Secretario Fabricio Mena Rodríguez, Segunda Secretaria Fátima Guadalupe Pérez Vargas, Vocal Miguel Ángel Cobarrovia Cervantes, que fungirán del 16 de diciembre de 2023 al 14 de enero de 2024. Cabe señalar que posteriormente los integrantes de la Comisión Permanente llevarán a cabo la sesión de instalación correspondiente como lo indica el Reglamento Interior del Poder Legislativo y deberán sesionar públicamente los viernes de cada semana a las 10 horas en el periodo referido, a partir del 16 de diciembre, por lo que su primera sesión ordinaria será el 22 de diciembre. Es momento de hacer una pausa, regresamos con más información. No se vaya. En corto, inaugura gobernadora Lorena Cuellar la Villa Navideña Tlaxcala 2023, concluirá el próximo 29 de diciembre. Reporta la Secretaría del Medio Ambiente Buena Calidad del Aire en el Estado tras el incendio registrado en el relleno sanitario de Panotla. Eligen a integrantes de la Comisión Permanente para el primer periodo de receso del tercer año legislativo del Congreso del Estado. Ejercerá funciones del 16 de diciembre de 2023 al 14 de enero de 2024. Candidaturas de personas no binarias contarán con promocionales en radio y televisión de la parte que fue asignada a los candidatos varones, a fin de que las candidatas no se vean afectadas. Gracias por continuar con nosotros en esta su primera emisión y queremos reiterarle la invitación. Todavía tenemos un pase doble para que asista al espectáculo sobre hielo que se presenta en el lienzo charro del recinto ferial. Solo tiene que llamarles recuerdo al 246-46-615-48 para que sea acreedor a este pase doble. Para el espectáculo, donde participan más de 20 artistas internacionales que interpretan obras como Cats, El Fantasma de la Ópera y El Cascanoeses. Les repito el número telefónico 246-46-615-48. Y vamos a más información. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos en el ejercicio electoral 2024. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó por unanimidad de votos el acuerdo en el que se establecen los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos con acreditación y registro local durante el ejercicio 2024. Primero, se aprueban los límites del financiamiento privado que tienen los partidos políticos respecto a las aportaciones de militantes, simpatizantes y candidaturas en términos del considerando quinto del presente acuerdo. Segundo, téngase por notificadas a las representaciones de los partidos políticos presentes en esta sesión. El acuerdo establece que las aportaciones de sus militantes no deberán exceder 1.388.127 pesos del conjunto de candidaturas, 670.533 pesos de aportaciones de simpatizantes, 670.533 pesos y el límite individual anual de aportaciones de simpatizantes, la cantidad de 33.526 pesos. También se aprobó el acuerdo de topes de precampaña que pueden erogarlas y los aspirantes a candidaturas de los partidos políticos para los distintos cargos de elección popular para el proceso local ordinario 2023 a 2024. Acuerdo primero, se determinan los topes de gastos de precampaña que pueden erogar las personas aspirantes a candidaturas de los partidos políticos conforme a lo establecido en el considerando cuarto del presente acuerdo para los cargos de diputaciones, integrantes de ayuntamiento y titulares de presidencias de comunidad que se elegirán en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Segundo, notifíquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral por medio de la unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales para los efectos a que haya lugar. En este caso, el Instituto fijó un límite de 15% del tope de gastos de campaña e incluye tanto financiamiento público como privado en apego a la ley en la materia. Además, determinó el número de regidurías a elegirse para integrar cada uno de los ayuntamientos de los 60 municipios. De igual forma, se aprobó reanudar la fase de ejecución del proceso de consulta previa, libre e informada de las comunidades que eligen a sus autoridades por sus usos y costumbres. Con información de Ana Sánchez, Coracit Noticias. Y en otro tema, queremos comentarle que en noviembre pasado, 56.9% de los ciudadanos aprobó en promedio la gestión de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, mientras que para los 30 gobernadores restantes y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, fue de 52.5% a nivel nacional. Se trata de la cifra mensual más alta alcanzada en lo que va del 2023. La gobernadora tlaxcalteca es la mandataria con el porcentaje más alto de acuerdo con la encuestadora Mitofsky en el ranking Mitofsky Capítulo Gobernadores y Gobernadoras de México, que revela hoy El Economista, en la que durante el penúltimo mes del año, en curso, 25 ejecutivos locales aumentaron su nivel de aprobación respecto de octubre y siete lo disminuyeron. Y en otro tema, ayer cientos de tlaxcaltecas festejaron a la Virgen de Guadalupe para agradecer los favores recibidos durante el año. Aquí los detalles de la información. El 12 de diciembre de 1531 fue la última vez que la Virgen de Guadalupe se le apareció al indígena Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. A partir de entonces, cada año miles de devotos acuden a su templo para agradecer su protección. José Agustín Gregorio Cerón López, vecino de la comunidad de Concepción Hidalgo, municipio de Alzayanca, anualmente se organiza con amigos paisanos para visitar a la Patrona de México. Ya llevamos desde 1997 organizados y cada todo se hace reuniones para organizarse, para ir a visitar a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. ¿Cuántas personas participan? Como unas 70 o 80 personas. Esos en correr, más aparte los carros que vienen apoyándonos, van a ser como unos 120 por todos. Caminando, en carreras de relevos, bicicletas, en motocicletas o automóviles, cientos de peregrinos transitan por las carreteras que se dirigen a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México para demostrarle a la morenita del Tepeyac su cariño, fe y agradecimiento como Luis Alberto. Quiero agradecer que tengo a mi hija, que estamos contentos, tengo a mi mamá, mi papá y estamos bien. La vestimos de la Virgencita de Guadalupe en México y ahorita que lleguemos a la casa, a nuestra comunidad, hacen misa y ahí también la volvemos a vestir, de la Virgencita de Guadalupe. El amor a la Santísima Virgen también se ha heredado de generación en generación como María de Lourdes, quien decidió regalar la imagen a su hermano para agradecerle su apoyo. Hace mucho tiempo le traje una Virgencita a mi hermano, que es la más chiquita, que es esta. Se la traje, entonces fui a México en bicicleta. Entonces prometí traerle una Virgencita y se la traje, una chica. Regresé de México y posteriormente le compré otra más grandecita, que es la que está aquí. Entonces para eso ya no fui a México. Le prometí a mi Virgencita que le iba a celebrar aquí. Es así como María y su familia desde hace seis años festejan a la Virgen de Guadalupe con mañanitas, misa y rosario para agradecer los cuidados y favores recibidos. Es frecuente que desde el 11 de diciembre a la medianoche se escuche el tronar de cohetes, el repicar de campanas y el resonar del teponostle previo a la tradicional serenata a la Virgen, que es seguida de cantos, oraciones y música para festejar a la morenita hasta el mediodía del 12 de diciembre. En estos festejos, la comunidad se organiza para compartir el pan y la sal entre todos sus miembros, como comparte Carlos Pérez González, integrante de la Comisión de Festejos de la Virgen de Guadalupe de la Colonia Reforma de Santana Chautempan. Quisimos darles algo a las personas que vienen a misa, saliendo se les obsequió un pastelito y fue donado, nos los donaron los pastelitos, pero la comida fue por parte de todos nosotros. Fueron como 200 personas que se reunieron aquí en esta celebración eucarística. No solo en México se festeja cada 12 de diciembre a la Virgen Morena. En países como Estados Unidos y en toda Latinoamérica, los festejos se unen para festejar a Tonantzin, Guadalupe. Con información de Edith López, Coracid Noticias. Y en más información, las diócesis de Tlaxcala exhorta a la población a usar de manera responsable la pirotecnia durante la temporada de sembrinas, con la finalidad de evitar alguna emergencia. El enlace interinstitucional de la diócesis, Ranulfo Rojas Bretón, pidió tanto a los patronatos de las comunidades y los ayuntamientos que cumplan con las indicaciones y lineamientos que solicitan las autoridades. La pirotecnia que se utiliza en las fiestas religiosas y que son de mucha cohetería, y que hemos estado insistiendo, primero que se respeten las medidas señaladas por el Ejército, por Sedena, y por Protección Civil, que se busque la coordinación con la Protección Civil Municipal y Estatal, en aquellos lugares donde se prevea que se va a utilizar mucha pirotecnia. De inicio hemos sugerido y pidió que le bajemos al consumo de la pirotecnia, porque es a veces desmedida. Asimismo, el párroco llamó a madres y padres de familia a vigilar a sus hijas e hijos cuando hagan uso de estos artefactos, y de ser posible evitar comprarlos. Hay que tener mucho cuidado lo que están comprando los niños y cómo lo truenan, porque sin supervisión de un adulto puede ser de mucho riesgo. Ya lo hemos visto en accidentes de niños, nacimientos que arden también. Entonces, como es algo muy vulnerable y los niños de pronto no piden las consecuencias, vemos accidentes, porque se venden indiscriminadamente en los mercados, se venden tanto palomitas, brujitas o incluso algunas de mucho riesgo. Entonces, si no están supervisadas por un adulto, el riesgo es mayor. Finalmente, Rojas Bretón remarcó que se debe tener conciencia del daño al medioambiente y del sufrimiento de los animales cuando se queman estos artículos. Con información de Ana Sánchez, Coracit Noticias. Queremos agradecer la participación de Gloria Elvira Aguilar Álvarez, José Facundo Javier Hernández, Verónica Rodríguez, Clementina Cervantes Parra y Elizabeth Flores Godínez, quienes hicieron acreedores a los pases dobles para ver el espectáculo sobre hielo en la Villa Navideña. Muchas gracias por su participación y muchas felicidades. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más información. Breves Internacionales El presidente de Estados Unidos Joe Biden afirmó el martes que no abandonará Ucrania al recibir a su homólogo Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca y aseguró que el presidente ruso Vladimir Putin cuenta con que Washington no alcance un acuerdo para proporcionar más ayuda militar a Ucrania. Este es uno de esos momentos. El Congreso necesita aprobar la financiación suplementaria para Ucrania antes de que inicie el receso navideño, antes de que le den a Putin el mayor regalo de Navidad que puedan darle. La falta o impredecibilidad de las lluvias debido al fenómeno El Niño, exacerbado en su frecuencia e intensidad por el cambio climático, ha impuesto este año nuevas limitaciones en la capacidad operativa del Canal de Panamá para la atención al comercio global. Aunque la autoridad del Canal de Panamá, ACP, anunció como temporales las restricciones de tránsito y de calado dispuestas para obtener el máximo rendimiento de la disponibilidad de agua ante la sequía extrema. Las limitaciones han incidido en la decisión de algunos clientes de optar por otras rutas. La Asamblea General de la ONU votó abrumadoramente este martes a favor de exigir un alto el fuego humanitario en Gaza en una fuerte demostración de apoyo global para poner fin a la guerra entre Israel y Hamas. La votación también muestra el creciente aislamiento de Estados Unidos e Israel. La votación en el organismo mundial de 193 miembros fue de 153 a favor, 10 en contra y 23 abstenciones. El apoyo fue mayor que el de una resolución del 27 de octubre que pedía una tregua humanitaria que condujera a un cese de hostilidades. A diferencia de las resoluciones del Consejo de Seguridad, las resoluciones de la Asamblea General no son jurídicamente vinculantes, pero los mensajes de la Asamblea son importantes barómetros de la opinión mundial. Estados Unidos impuso restricciones de visado a 300 guatemaltecos, incluidos más de 100 integrantes del Congreso de ese país, por participar en el intento de golpe de Estado anticipado contra el presidente electo Bernardo Arevalo. En un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos condenó enérgicamente las actuales acciones antidemocráticas del Ministerio Público de Guatemala y otros actores malignos que socavan el Estado de Derecho de Guatemala. Estos actos, según el comunicado, constituyen evidencia de su clara intención de deslegitimar las elecciones libres y justas de Guatemala e impedir la transición pacífica del poder. Tiempo Extra Retomamos la información y Tiempo Extra con Giovanni Valdés. Giovanni, te saludo nuevamente. ¿Qué tal, Edith? Amigos del auditorio, pues nuevamente les damos la bienvenida a esto que es Tiempo Extra. Estaremos hablando de voleibol y lo que tiene que ver con el circuito que se realizó en Yauquemecan, donde Tlaxcala enfrentó a Puebla. Equipos de Tlaxcala y Puebla se dieron cita para participar en el primer circuito de convivencia varonil de voleibol al cierre de este 2023. En este circuito participaron equipos de las categorías infantil y juvenil, menor y mayor, un torneo que tuvo la finalidad de promover la sana convivencia entre los equipos y jugadores participantes. La verdad es que son torneos importantes, como son estas pequeñas retas, por lo cual convivimos, es lo que yo más pienso que es lo mejor. Y aparte nos vamos conociendo entre chicos de nuestra edad, nos vamos anivelando a nosotros y también siento que nos ayuda a nosotros a mejorar, tener más experiencia. Se hacen muy buenos porque si no me equivoco creo que de aquí salen para los CONADE, que son los regionales en los estados y todo eso. Se me hace un torneo muy interesante. El equipo de nosotros es un grupo de rezagados de otros equipos y eso, pero está bien, está bien, así se afaga el equipo. Pues la verdad es que bastante bien, estos torneos representan mucho para el estado y pues aparte de que a las personas, bueno a nosotros como jugadores, nos ayuda mucho pues físicamente a nuestra salud. Además este fin de semana se lleva a cabo el primer circuito femenil de voleibol, participaron 21 equipos en categorías infantil, mayor, menor, así como juvenil, menor la competencia efectuada en el auditorio de Atlapa, forma parte del proceso selectivo rumbo a juegos nacionales CONADE 2024 y donde participaron diferentes equipos. En esta ocasión también se esperaba a Puebla, pero pues los jóvenes estuvieron teniendo participación importante. Hablemos de fútbol porque los Coyotes de Tlaxcala cumplieron dos semanas de entrenamiento de cara al torneo Clausura 2024 de la Liga de Expansión MX que iniciará por cierto el 12 de enero. El trabajo se ha dosificado con el fin de elevar las cargas conforme pasen los días y así comenzar a tener algunos partidos amistosos con el fin de ver la estrategia futbolística que va a tener el nuevo Estratega. Y luego de la eliminación de Pumas en las semifinales de la apertura 2023 ante Tigres, los movimientos empezaron en el equipo y los encabezó Antonio Mohamed, pues este martes presentó su renuncia al club de acuerdo con información que sin duda cedió por parte del club. Turco Mohamed decidió deslindarse del conjunto del Pedregal por temas personales, al que su cuerpo técnico se quedará en el banquillo obria azul, comandados por Gustavo Lema, auxiliar de Toni durante los últimos 20 años y que sin duda hoy será el titular dentro de lo que es la estrategia que tendrá como director técnico. Y a manera de bienvenida al Mundial de Clubes 2023, los colores y escudos del Club León, así como de los equipos participantes, fueron proyectados nada más y nada menos que en el rascacielos más alto del planeta. Nos estamos refiriendo al Burj Khalifa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el Khalifa ubicado en Emar Boulevard. La inauguración, por cierto, de este evento será el 4 de enero que tuvo esta torre en el 2010. Su construcción tuvo una duración de seis años y el costo de tan majestuosa obra fue de 1.5 mil millones y ahora se utiliza para refrendar y sobre todo mostrar algunas de las situaciones que se tienen con importancia y en esta ocasión el fútbol no pudo ser la excepción. Y terminemos con la información porque a los play-offs San Francisco consiguió el pase a la post-temporada en la semana 14 de la NFL, convirtiéndose así con el primer equipo de la liga que amarraran su pase a la siguiente ronda. La cuarteta y nueve llegaron a este fin de semana con dos escenarios para amarrar su pase a la siguiente ronda. La victoria a Terciatlo le daba la mitad del pase, una derrota de los vikingos les hubiera conseguido el pase el mismo domingo, sin embargo Minnesota sacó la victoria por lo que tenían que esperar el resultado de Nueva York. Al final la victoria de los gigantes ante Green Bay este lunes por la noche ayudó a que los 49 se abarraran el pase a la post-temporada y con esto es el primer equipo que avanza dentro de la NFL. Edith, amigos del auditorio, con esta información culminamos este bloque. Gracias Giovanni por la información deportiva y ya estaremos pendientes de todos estos cambios de Pumas y por supuesto del fútbol americano que empieza la gran racha final, ¿no? Sí, comienza ese fútbol de estufa. Muy buen día. Gracias Giovanni. Y nosotros le invitamos a que visite la muestra Sabores y Saberes en el Colegio Nacional que se exhibe hasta mayo en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Regional Inatlaxcala. Sabores y Saberes en el Colegio Nacional se exhibirá hasta mayo del 2024 en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Regional Inatlaxcala. La secretaria administradora del Colegio Nacional, Teresa Vicencio Álvarez, resaltó la labor de investigación compartida por el Instituto Nacional para promover las expresiones más arraigadas de la cultura mexicana en esta muestra. Nosotros resguardamos un mecanográfico, un original mecanográfico de una conferencia que Diego Rivera impartió en el Colegio Nacional como miembro fundador del Colegio Nacional y esta conferencia lleva por título En el principio fue el gusto. Esta fue la idea que disparó la posibilidad de hacer esta exposición. Bajo la coordinación del arqueólogo Leonardo López Luján y la curaduría de José Enrique Ortiz Lanz, la propuesta museológica detalla la riqueza gastronómica de los pueblos originarios, así como de sus utensilios en los que se preparaban y degustaban los manjares. Creímos que Tlaxcala era la sede ideal porque estamos conscientes de la tradición gastronómica, de la tradición culinaria de Tlaxcala, de que esta región cuenta con una cocina identitaria verdaderamente, que le da un rostro, que le da su propio lugar en la gastronomía nacional y que tiene mucho que dialogar con estos temas. El museo es un sitio ideal. Tlaxcala participa en la muestra con dos piezas, una cocote y un octacomac, vasija ritual prehispánica que utilizaban para la consagración del pulque en las festividades. La muestra es organizada por la Secretaría de Cultura Federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el CONAL. Las personas interesadas pueden visitar Sabores y Saberes de martes a domingo, de 10 a 18 horas. Con información de Edith López, Coracid Noticias. Hasta aquí nuestra primera emisión, gracias por acompañarnos, le deseamos que tenga un excelente día. Coracid Noticias presentó. Coracid Noticias presentó.